Muy electoral, en un proceso, en un momento capcioso para lo que supone. Yo creo que no es lo correcto hacerlo ahora, o sea, ¿que se justifica en sí misma la moción de censura? Sí, sobre los parámetros estructurales esa moción de censura está justificada. Ahora, ¿la presenta Ciudadanos por la justificación propia de esa moción de censura o para hacer una campaña electoral? Si yo, como yo considero que es más por lo segundo, que Ciudadanos lo que está planteando es una campaña electoral, pues por lo tanto yo no voy a participar de su campaña electoral. Si fuera en otro momento, creo que hubiera sido absolutamente necesario apoyarla, pero no es así. Entonces, para que me utilicen, pues yo amablemente le daré a Ciudadanos que en otro momento, en otra ocasión, sería la oportuna. Cuando quieran mi lealtad, no cuando quieran utilizarme para sus propios fines electoralistas. Bueno, veamos qué opinan Ciudadanos, porque Cristiano siempre...